Para el 5 de octubre se está organizando una movilización ciudadana, digamos, para reclamar por la continuidad y sobre todo la aceleración de las obras de la Ruta 5, que se está construyendo la autovía a la altura de Suipacha, entre Mercedes y Suipacha. Bueno, está con nosotros Oscar Durante, que es un vecino de Bragado que siempre ha estado movilizado hace muchos años, que forma parte de grupos de Facebook y, bueno, en definitiva grupos de ciudadanos que reclaman por las mejores condiciones de la ruta, ¿no? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Marcia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A vos y a toda la audiencia. Muy bien y, bueno, gracias por la invitación. No, por favor. El 5 de octubre es el Día del Camino, ¿por eso lo han elegido para manifestarse? Exactamente, haciendo un poco alusión a la fecha que se conmemora el Día del Camino, que es el 5 de octubre, por iniciativa de toda la gente que está integrando este grupo nuestro de Ruta 5 Autovía Allá, que, bueno, vos bien sabés y, bueno, mucha gente de Bragado está al tanto de nuestra tarea, un grupo que se creó por Facebook. Somos simples ciudadanos viales autoconvocados, que siempre estamos en este reclamo de la continuidad de la obra de la autovía. Así que, por iniciativa de buena parte de la gente, gente de La Pampa también, que ahora tomó intervención a raíz de ese accidente grave que ocurrió, no sé si lo recordás, que allá por un mes atrás, ese médico y ese nene de 6 años que fallecieron ahí, iban en un auto clásico a una exhibición para el Día del Niño, creo que fue, y, bueno, a raíz de ese lamentable suceso, la gente de La Pampa también ahora tomó iniciativa de movilizarse, también usuarios como nosotros, autoconvocados, que se suman también a trabajar con nosotros desde el grupo de Ruta 5 de la Tuvía Allá, y de la Unión de Usarios Viales, que también siempre nosotros pertenecemos también a ese grupo. Así que la fecha para salir a movilizarnos nuevamente a la vela de la ruta, así lo vamos a hacer en las distintas ciudades del cordón de la Ruta 5, en sintonía, vamos a tratar de hacer un horario para ahí, tal vez sea un poquito complicado, pero bueno, vamos a tratar de estar ahí, 5 de octubre a las 5 de la tarde, en la Ruta 5 justamente para hacer un poquito de eco más fuerte para poder ser escuchados en este reclamo. Bueno, ¿en qué punto de la ruta se van a encontrar? Nosotros acá en Bragado, esto lo estamos organizando yo particularmente, y gente que se está sumando con nosotros, como la gente de Estrellas Amarillas, está nuestra amiga Sandra Moraglio, que perdió su hijo en un accidente ahí en Medecciones de 9 de Julio, Sandra es una persona que está muy estocada por estos temas, así que siempre está manifestándome, a mí por ser el coordinador, no por ser, yo soy la parte única en este grupo, sino que estoy buscando siempre la colaboración de la ciudadanía de Bragado, pero bueno, a veces por un tema laboral de la gente y compromisos particulares es complicado, a mí también se me dificulta Marcelo. Pero bueno, vamos a estar hoy, tenemos una audiencia con el Intendente Municipal, a las 6 de la tarde, que por suerte nos va a recibir, la gente de Abrazos que Calman, también quiero mencionar a Nancy y a Andrés, digamos, están vinculados en el tema de accidentes, de pérdidas de seres queridos, ellos acá en la ciudad, nosotros con lo de la ruta, pero bueno, estamos estrictamente ligados todos por ese tema de la pérdida de familiares. Bueno, así que la idea es encontrarse este 5 de octubre, que la gente vaya, que cuantas más personas sean, digamos, obviamente va a tener más fuerza el reclamo, y la idea es mantenerlo, sostener este tipo de manifestaciones mientras sea necesario, o sea, a medida que avance la obra va a ser menos necesario desde ya. Exactamente, Marcelo, nosotros venimos, siempre estamos ahí, en el buen sentido al acecho, ¿no?, de lo que va sucediendo, tuvimos ese movimiento de tierra que han hecho ahí en el tramo Zipacha-Mercedes, hicieron alguna que otra alcantarilla, pero bueno, para nosotros no es suficiente lo que se está haciendo, no se está mostrando un trabajo concreto, máxima ahora en época de elecciones, por ahí están con otra agenda, entendible, ¿no?, si se quiere, pero nosotros estamos ya cansados, entre comillas, y frustrados de que sigan pasando los años, de que las obras queden estancadas, de que se sigan perdiendo tantas vidas, como ha pasado en el último tiempo, fíjate que ahí en French fallecieron 8 personas o algo así, personas jóvenes, familias que han quedado destruidas por estos siniestros, y bueno, nosotros siempre seguimos trabajando, y sí, queremos convocar a la mayor cantidad de gente que quiera estar participando, hace un ratito, para hacernos ver a la vela de la ruta, ahí en la rotonda de la ruta 5 y acceso Elizondo, donde está el Cristo, ¿no? Claro, donde está el Cristo, sí. Así que continuamos con ese reclamo, que para nosotros y para mucha gente es más que justo, ¿no? ¿Y van a cortar la ruta o simplemente a la vela van a estar? Mirá, todavía yo no lo he decidido acá en Bragado, cada uno, cada coordinador más o menos maneja lo de su ciudad, ¿no? No va con nosotros eso de un corte, ¿no? Porque no somos ni piqueteros ni mucho menos, con todo respeto, ¿no? Pero sí, por ahí podríamos pedir al municipio algún apoyo de tránsito, cosas así, para, en caso de que, ojalá, ¿no?, que hubiera mucha gente en ese momento, para que no vaya a ocurrir nada fuera de lo normal, que ocurra alguna distracción de los conductores, digamos, nosotros estamos en todos esos detalles, justamente, que venimos bregando por la seguridad en las rutas. Lógico, lógico. Bueno, y la reunión con el Intendente, tiene que ver con buscar apoyo, me imagino, ¿no? Exactamente, Marcelo. Quería agradecer por este medio al Consejo Deliberante, que también hace unos días atrás me recibió, yo en representación del Grupo Ruta 5 de Vía y Allá, de la Unión de Usuales Viales. Participé de la Comisión de Legales, se va a tratar la semana de, justamente, mirá la casualidad, el 5 de octubre, estoy invitado también a participar de la sesión del Consejo, donde se va a tratar el proyecto de resolución para agilizar las obras, ¿no? Para instar a la clase política que se agilice la obra. Y en cuanto al Intendente Municipal, él también agradecerle a Vicente Agatica por recibirnos a mí y a esta gente que me está acompañando, que está adhiriendo, de alguna forma, estrellas amarillas y abrazos que calman, por recibirnos ahí en el municipio. Y nosotros, desde el grupo mío, desde Ruta 5, que te voy allá, es comprometerlo, a Vicente en este caso, porque él también se candidatea como Intendente, nuevamente, para el tercer periodo. Más allá del resultado electoral, comprometerlo para que haga una unión con los Intendentes del Cordón de la Ruta 5. Los Consejos Deliberantes ya lo han hecho. Es bueno destacarlo. Los Consejos Deliberantes ya han dado un puntapié inicial, desde Trenquilauken, Mercedes, Pehuajó, Carlos Casares, nosotros, 9 de julio, las Cámaras de Comercio también, la semana próxima, vamos a ver si logramos una reunión, ya estuve hablando con gente del Centro del CUSI, Bragado, Federación Agraria, Sociedad Rural, también queremos lograr la adhesión de alguna cooperativa de transporte, algo que esté, los camioneros, los camiones están estrictamente ligados, son actores principales acá, en la ruta. Entonces, queremos que todos nos juntemos esta vez, viene muy linda la cosa, como se dice vulgarmente, porque la gente de Santa Rosa está haciendo una movilización muy importante, se sumaron todos, Carlos Pellegrini, Catiriló, tenemos gente en muchos lugares que está haciendo, con las Cámaras de Comercio estamos proyectando hacer, que yo ya lo estuve charlando en lo personal con algunos de ellos, una calcomunía que diga que apoyan y adhieren las distintas Cámaras. Así que hay actividad bastante, por suerte, Marce, bueno, la gente de Bragado, en el caso nuestro, se está haciendo eco, las instituciones intermedias, la misma clase política, que me parece excelente. También voy a tener reuniones con Gustavo Arabia y con Sergio Barengui, como candidatos potenciales a estar ocupando el municipio, porque todos tienen la chance de ser elegidos de ese intendente. Así que, por suerte, estamos trabajando muy bien en este sentido. Muy bien. Así que está invitada la gente, 5 de octubre a las 5 de la tarde en el Cristo. Exactamente, Marce, bueno, muchas gracias por difundir. Por favor. En nombre de todo el grupo, de los grupos que nosotros pertenecemos, así que los esperamos a todos ahí, es un ratito de hacer un poco de presencia y de que visualicen, de que nuestro reclamo sea visualizado una vez más. Así que muchas gracias por todo. Gracias a vos.